¡Atención! ¡Atención! ¡Tenemos problemas! ¡Tenemos problemas! ¿Tenemos problemas? ¡Oh, my God! ¿Houston? No, no, Houston. Santa Lucía. Tenemos problemas con el tráfico aéreo, pero chance puede aterrizar en el aeropuerto de Toluca. Aquí no hay espacio. Bueno, a lo mejor los viene-viene tienen un lugarcito. Ya ven que ponen sus botecitos para apartar lugar. Pero mejor ni vengas. ¿Qué tal si se te suben al Challenger los migrantes? Torre de control de Santa Lucía. Aquí Venancio. Te lo digo yo que soy piloto. Piloto del vuelo 787 de Aerolíneas Españolas. Solicitando permiso para aterrizar. Adelante. Deme su posición. Pues estoy hasta delante del avión. No, su posición de vuelo. El aeropuerto de Santa Lucía está muy saturado. Entonces se puso en marcha el programa Hoy no Circula. Algunos españoles circulan mañana. Si quiere puede ir al aeropuerto Benito Juárez. Aquí, aeropuerto Benito Juárez. Controlador de Santa Lucía. No manches, si no puedes, pues no repartas. Los vuelos internacionales no nos corresponden. Además, ahora tengo que controlar los vuelos del Turisbión. Que es algo así como el Turibus, pero con el avión presidencial. Es como no se ha vendido. Ay, quieren sacarle dinero, que es que para pagar las ampliaciones. Señoros pasajeros, en 10 minutos estaremos aterrizando en el aeropuerto de Santa Lucía. Sí, sí, adelante, torre de control. Me dicen que su equipaje podrán recogerlo en la banda número 5, pero del aeropuerto Benito Juárez. Si alguien tiene alguna queja, favor de hacerla por escrito y presentarla en el aeropuerto de Toluca. Gracias. Atención, vuelo 1827 de Vibaracha Aerobús. Favor de desalojar la pista que viene aterrizando el vuelo 1226 de aerosol y estás estorbando. Permíteme, torre de control. Todavía no terminan de subir todos mis pasajeros para New York. Me vale. Ya despega. Y los que no hayan subido, mándalos a Toluca. El vuelo a Nueva York, ahí ya se escala y ahí lo pueden alcanzar. Aquí el avión militar Quetzalcóatl. Permiso para aterrizar. ¿A dónde quiere hablar? A la base militar de Santa Lucía. No, como esa base no estaba en la consulta, quién sabe dónde la mandaron. Vaya al Benito Juárez, pregunte y espere a que hagan otra consulta. O vaya a la base. ¿A cuál base? A la base Los Calzones. Aquí el vuelo 1017 Salvatrucha de Aviación. Solicito permiso para llegar a Santa Lucía. A ver, vuelo 1017 Salvatrucha de Aviación. No te tengo en el radar. Dame tus coordenadas y altitud de vuelo, si no, no te puedo dar pista en Santa Lucía. Es que tu gobierno regaló vuelos para atraer migrantes de Chiapas. Se subieron un montón. El avión no pudo despegar y me tuve que venir por carretera. A ver, aquí Torre de Control de Santa Toluca. Digo, de Lucía de Juárez. ¿Qué quiere? Tengo una emergencia. Una señora está con dolores de parto. Está a punto de dar a luz. ¿Cómo? ¿Cómo? Señora, nos tenemos que ir de Santa Lucía. ¿A dónde? ¿Por qué? Porque la cigüeña que trae a su bebé va a aterrizar en el aeropuerto de Toluca, no en Santa Lucía. Además, si el bebé nace en la aeronave, va a tener que pagar boleto de infante. No, no, no. Tranquila, 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 tranquila. Tranquila, tranquila. No, no, no. ¡Auxilia! Torre de Control, solicito permiso para aterrizar, y no sé si en Santa Lucía o en Benito Juárez. ¿En qué vuela? ¿Avión o helicóptero? ¡Trineo! Mire, eso revuele el área un momento. ¿Hasta cuándo? Hasta el 24 de diciembre. Aerolíneas Alibaba, pide permiso. No hay pista, no hay pista. Estrujen hasta Toluca. Ojaiu, gozaimasu, konichiwa, uyasumi. ¡El ozono, tsunami, tsunami! Toluca, Santa Lucía, Benito Juárez, Santa Toluca, Benito... ¿Todo bien? Están por aterrizar cinco aviones en la misma pista. ¿Y a dónde vas? Voy por mi abuelita. ¿Para qué? Es que ya nunca ha visto chocar cinco aviones. ¿Entonces no se repelen los aviones como dijo el ingeniero? ¡Sí! ¡Suscríbete y activa la información! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!